Gloria a Dios ¿Cuántos están ya preparando para el domingo que viene? Miren, es algo, pero les voy a decir algo No inviten a alguien que ya viene a la iglesia, no se vale No se vale, ¿qué? ¿Saben por qué les digo? Mis muchachos estaban preguntando esta semana ¿Y a quién invitaste? ¿Quién invitaste? Y dice Liam, oh, I invited Enzo Enzo es el hijo de Brother Will que trabaja Sí, es su amigo Y van a la misma escuela y todo Y ya los muchachos estaban, no, no puedes invitar a Enzo Él ya va a la iglesia Pero estamos, miren, el Señor, el Espíritu Santo Está moviendo nuestros corazones Nos está desafiando ¿Verdad? Porque para muchos no es fácil Y no es algo que hacemos regularmente De invitar a nuestras amistades Pero es tiempo Amén Y si ya van a otra iglesia Déjenlos ahí It's okay Esta gran invitación Es para aquellos que conocemos ¿Verdad? Que están buscando La esperanza ¿Cuántos dicen amén? Están buscando Una respuesta A sus necesidades Quizás Tienen tiempo necesitados Y nosotros tenemos La respuesta ¿No es cierto? La hemos encontrado en Jesucristo Yes or no? Hemos sido Resucitados en el Señor Right? No podemos mantener eso En nuestros bolsillos We have to give it away Tenemos que regalarlo Y tenemos que hacerlo Por medio de nuestras vidas ¿No es cierto? Entonces El desafío está ahí Desde los más pequeños Y es más Ya hasta nos han confirmado Que sus papás Que van a venir Sus amigos Nos están llamando ¿A qué horas? What time? ¿Dónde nos encontramos? ¿Ven cómo está Lo que está sucediendo? Que hay gente Que tiene deseo Y lo hermoso Es que hay muchos niños Que van a traer A sus familias Miren Yo creo Yo estoy creyendo Con todo mi corazón Que nuestro ministerio De niños Por medio de ellos Es que van a venir Muchos a conocer al Señor I believe it Ellos son evangelistas I'm telling you Les estoy diciendo Estoy en la escuela Mucho Llego al campus De la escuela Y veo Cómo están ellos Rodeados Todos los niños Que son de nuestra iglesia Que están en esa escuela Están rodeados De amigos Y Logan me dice Él ya sabe Cuántos niños En su clase No conocen a Cristo O no creen en Dios Y él viene Y me dice Dad Tengo tantos amigos Yo no me acuerdo El número que me dijo Que dice Van a la iglesia Estos otros Y le digo ¿Cómo sabes tú Logan? Pues les pregunté Él tiene un corazón Para Cristo Él tiene un deseo De servir al Señor Él realmente Él realmente Él realmente Él realmente Él realmente Y yo lo estoy viendo Y yo nomás Le animo Ok pues vamos a orar ¿Cómo se llaman? Ya me dice sus nombres Y ok vamos a orar Por él Y a cuál otro Y me dice otro nombre Ok vamos a orar Por él Y tú sigues siendo Amigo de él Y of course dad Como ¿Para qué me preguntas Eso? ¿Qué clase de pregunta es? Of course I'm his friend So our children Nuestros hijos Están aprendiendo Right Yo no No lo estoy diciendo Ok let me say this No lo estoy diciendo Para decir Ay soy buen papá Porque si le preguntan A ellos Les van a decir No nos regaña mucho Nos hace limpiar Sacar la basura Todos los lunes Nos hace limpiar La recámara Hacer vacuum Nos hace hacer esto No 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 Pero No lo hago No lo estoy diciendo Para decir Oh I'm a good dad No no Para nada Ellos ven Ellos observan No nomás a sus padres Pero la comunidad En la cual ellos están Siendo criados Y esta iglesia Y esta iglesia Es su comunidad Yo no sé si eso está Llegando a nuestras mentes Ahorita A nuestros corazones Ellos observan Todo No nomás a sus papás Observan a los pastores Los líderes Ellos me dicen Quienes son sus favoritos Maestros De escuela dominicana Les digo No 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 tengan favoritos Ustedes tienen que querer A todos igual Oh si dicen Los que los amamos A todos igual Pero nos gusta Como enseña A este maestro Este otro Esta maestra Nos hace reír mucho Esta maestra Es bien animada Así Entonces ellos tienen Sus cositas Que les gustan Están observando Están observando Y están aprendiendo Ok Pero yo creo Con todo mi corazón Que nuestros niños Van a estar trayendo A muchos A conocer al Señor We can't We can't fall behind No nos podemos Quedar atrás Right So la semana que viene Estamos pidiendo Algunas cositas Unos Unas tareas Para la semana que viene Tratemos De estacionarnos En las partes exteriores Ok Queremos dejar Estas partes De aquí enfrente Libres Para nuestros visitantes Que les parece Que nuestros visitantes Puedan encontrar Un estacionamiento fácil Y si vemos Si estamos afuera Y estamos viendo Que alguien está Batallando En encontrar O quizás no saben Vamos a tener Unos banners Unas banderas Que dicen Van a decir Bienvenido Y welcome En inglés y en español Aquí enfrente Y vamos a tener Unos a los lados Para que puedan Ellos encontrar Donde está el santuario Porque es una bendición Y es un buen problema Que tenemos Otras iglesias En nuestro campus Eso no es malo Es bueno Es una bendición Pero a veces Puede llegar uno A la iglesia equivocada Estamos buscando Misiones de ser No queremos Que se pierdan Ellos van a llegar Tenemos banners Banderas Que van a estar afuera Vamos a tener Un equipo De bienvenida Y estamos pidiendo Pero también Para nuestros hermanos Más ancianos Ustedes estacionense Donde ustedes quieran Para ustedes Está aquí enfrente Que el asesoramiento Pero sí Queremos que nuestros invitados Puedan encontrar Un parking space Con facilidad ¿Amen? ¿Es eso ok? Ok Y también Vamos a tener comida Después Del servicio Va a haber hamburgers Hot dogs Vamos a estar cocinando Allí Y este Estamos pidiendo Si quieren Contribuir Si quieren Contribuir A No, sí Considérenlo Es algo Sinceramente Que queremos Que consideremos Si es necesidad Que quizás Ese día Hagamos un carpool O llamemos A un Uber Para que hagan Espacios Es un sacrificio Pequeño Creo yo ¿No es cierto? ¿Sí o no? Tenemos estacionamiento Al cruzar la calle Pero por favor Con cuidado Los Ujieres Van a El ministerio De estacionamiento ¿Verdad? Hombres en acción Van a estar Ellos ya preparados Para ese día Hemos estado En comunicación Con nuestros líderes De los diferentes Ministerios De Ujieres Y de estacionamiento Hombres en acción Y va a haber Bastante ese día Estamos esperando El Señor Un movimiento Del Señor Muy grande Nuestro Pastor Coba Va a estar Predicando Los dos servicios Y si lo ven Oh I'm sorry Pastor César En español Thank you Pastor Josh For correcting me Pastor César En español Pastor Coba En inglés Y quiero mencionar Algo breve Así no más sencillo Miren Ahí van dos Individuos Ahí que Hay que ponerles Where you guys going? Ok Van a decir después Dad Why? En breve Y un side note En inglés Hicimos un side note Si ven a Pastor Coba O lo siguen ustedes Ahí en las redes Mándenle un Happy Birthday Que mañana Él cumple 40 años Ok Él Él Dice Pastor Isaac Estábamos Platicando ahorita Dice Mañana lo vamos A deshacer Man Ese muchacho El Señor Lo ha usado Mucho Lo está Lo está Usando mucho Y Él es un gran Gran regalo A nuestra Comunidad Lo queremos Mucho Yo lo conozco Desde que tenía I don't know Eleven Twelve years old Algo así So Verlos crecer En la obra No Somos pastores Pero también Somos pastores El uno Al otro No sé Si lo saben We are We are Nos pastoreamos El uno Al otro A veces Hasta nos Predicamos El uno Al otro Cuando nadie Más nos Quiere escuchar Ahí hacemos Audiencia De uno Ah Señores Bueno Amén Bienvenidos A casa De regreso Pastor Melvin Hermana Ruth Estuvieron De una salida Un gran viaje Fueron a visitar A su hija Que está ahorita En España Mabelín Right Y este Man De lo que yo vi Yo también estaba Disfrutando Yo me hacía ahí En esos caminos En Italy Wow It was beautiful It was beautiful And we're blessed To know that you were blessed Y que ustedes disfrutaron So welcome back home Se les extraño mucho Praise the Lord ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Si Mama Jesús Make sure that they go Straight to the office Regáñelos Si no hacen caso Lucas y Logan Son los El mayor Y el menor Si tienen sus Biblias Los invito Que abran conmigo El Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Capítulo 7 Cuando lo tengan Digan amén Verso 11 En el servicio de inglés Tuve un sentir muy pesado Y sentí Que Quiero pasar un tiempo En alabanza Antes de irnos Quiero pasar un tiempo Regocijando en el Señor Porque yo sé Que el Señor Ha hecho Cosas grandes En sus vidas Ha hecho Cosas grandes En mi vida Y es tiempo De nosotros Darle a Él Gloria Que Él se merece Es tiempo De nosotros Dejar De quedarnos Callados Vamos a escuchar Ahorita O leer una historia De un joven Que estaba muerto Que al ser resucitado Dice la palabra De Dios Empezó a hablar No dice Que dijo Pero en mi corazón Dije yo Quizás ese muchacho Se levantó dando gloria Y dando alabanza A Dios Por la vida Y la oportunidad Que Dios le había dado Y dije yo Today We're going to Praise the Lord So les dije ya Al equipo Me voy a ir rápido Voy a entrarle Al mensaje Voy a dejar Lo demás a un lado Me voy a concentrar And How do you say Deliver In Spanish I just went blank De Entregarles El mensaje O lo que el Señor Ha puesto en mi corazón Para esta mañana Is that okay Can we all worship Together After the message ¿Podemos juntarnos Y alabar al Señor Juntos Yes Los estoy preparando Desde ahorita Que hagamos a un lado El orgullo La vergüenza No sé qué Amen Para terminar Vamos a decir todos Yo quiero Darle gloria al Señor Yo quiero pasar A ese altar Y darle gloria A Dios Que Él se merece Por lo que Él Ha hecho en mi vida Amen Okay Lucas capítulo 7 Verso 11 Dice Poco después Poco después En compañía De sus discípulos Y de una Gran multitud Todos digan Discípulos Y gran multitud Se dirigió A un pueblo Llamado Naín Cuando ya Se acercaba A las puertas Del pueblo Están escuchando Y siguiendo Cuando se acercaba A las puertas Del pueblo Vio Que sacaban De allí A un muerto Hijo Único De madre Viuda La acompañaba Un gran Grupo Dice Grande De la población Al verla Al verla Todos digan Al verla Todos digan Al verme A mí Dice El Señor Se compadeció De ella Pero quiero decir Tuvo compasión Because sometimes Se compadeció Means to have pity To feel sorry For someone Pero creo yo Que la palabra Compasión Es un poquito Más Cercano Al corazón De nuestro Señor Jesús Aunque muchas veces Nos sentimos mal Por alguien Él pide más Que tengamos Compasión Por el perdido El pobre El necesitado ¿Me están siguiendo? Am I making sense This morning? ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? Ok Se compadeció De ella Y le dijo No llores Stop crying No llores Creo que su voz Su palabra Es llena de amor Llenas de amor Y de compasión Ella pudo sentir Escuchar Y ver Dentro de ella Que algo estaba Para suceder No llores Le dice Entonces se acercó Y tocó El féretro Los que lo llevaban Se detuvieron Y Jesús dijo Joven Te ordeno Joven Te ordeno He didn't say Please Él no dijo Por favor ¿Me están siguiendo? El mismo Que tiene Toda autoridad En el cielo Y en la tierra No va a venir A decirle a la muerte Por favor Hazte a un lado Con permiso ¿Me deja pasar? ¿Me están siguiendo? Le dice Él al joven Dice Te ordeno Que te levantes El que había Estado muerto Se incorporó Y comenzó A hablar Luego Luego Jesús Se lo entregó Jesús se lo entrega A su madre ¿Qué? Todos se llenaron De temor Y alababan A Dios Ha surgido Entre nosotros Un gran profeta Empezaron a decir Dios ha venido En ayuda De su pueblo Así que Esta noticia Acerca de Jesús Se divulgó Por toda Judea Y por todas Las regiones Vecinas ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Si el Señor Ha sido bueno En nuestras vidas Digamos Gloria a Dios Si el Señor Nos ha librado De algo Que nosotros Nos encontrábamos Y estábamos Perdidos Estábamos muertos Estábamos buscando Una salida Pero Él nos ha Ayudado Digamos Gloria a Dios Si me permiten Quiero pintar Un poquito Lo que está pasando I want to at least Try to paint A picture Of what's going on Of what was happening Surrounding this time En lo alrededor De esta ocasión El Señor Jesucristo Acababa de dar Su mensaje En el sermón Del monte En quizás Unos días antes Quizás uno Maybe two I don't know No dice exactamente Da un sermón A una multitud Y a sus discípulos Algunas mías Fuera de Capernaum Just a couple miles Outside of Capernaum Quizás con vista Al mar No sé a cuánto Les gusta ir A Palos Verdes O a San Pedro Al faro De San Pedro Al faro Que se encuentran En Palos Verdes En Point Vicente A mí me encantan Esos lugares No sé por qué Siempre he sentido Una conexión Con el mar Y me atrae Y me trae Hasta a veces Siento Que el Señor Usa el mar Y esas Yo le llamo Una pantalla Para mí Es como una pantalla En la grandeza De lo que es el Señor Y lo usa Para traer sanidad Y alivio A mi mente A mi corazón Y me imagino El Señor Le está predicando A la multitud Y tiene una vista To the Sea of Galilee Por algo Él hizo su hogar En Capernaum He made it His home Dice que después De dar el sermón Del monte Si leemos Los pasajes Después Llega A encontrarse Con unos líderes Dice el pasaje Judíos Que el centurión Ha mandado En busca de Jesús Porque su siervo Está al punto De morir Está enfermo ¿Me están siguiendo? Del sermón Del monte Viene Y se me hizo Muy interesante Lo que dice Este centurión No vamos a entrar Completamente En la historia It's gonna take too much time Pero dice algo Muy interesante Para mí Que captó Mi mente Y mi corazón Que cuando le manda A buscar Los mensajeros Le dicen Al Señor Jesús Lo que el centurión Les mandó El mensaje Que mandó Con ellos Y le dice Tú tienes Autoridad Significa esto Para mí Que el centurión Había no nomás Escuchado Pero había visto Con sus propios ojos De lo que Dios De lo que el Señor Jesús Estaba haciendo Los milagros Las sanidades Me están siguiendo ¿Sí? Y él reconoce Que Cristo Que Jesús Tiene una autoridad Y luego él dice Yo sé ¿Verdad? Si conocemos La historia Él dice Yo sé Que tú puedes Decirlo Porque yo Ni me siento Digno De que vengas A mi casa Wow Dice él Yo soy Thank you Dice él Yo tengo autoridad Soy centurión Estoy encargado De cientos De soldados And I have authority Yo conozco Que es la autoridad Si yo les digo Que hagan algo Lo hacen Me obedecen There's authority There Pero él está Reconociendo Que él tiene Una autoridad Aún más grande Una autoridad Suprema Y él dice Si tú lo dices ¿De dónde estás? You don't even Have to come To my house You don't have To come To where I am Tú no tienes Que llegar A donde yo estoy Pero si tú Lo dices Él puede ser sanado Por eso mismo No he llegado A buscarte Yo mismo Porque no me siento Ni digno De acercarme A ti Como hay unos dichos No se me llega Ni a los tobillos No hay dichos así I'm not worthy Right Pero él reconoce Que él tiene Una autoridad Dice If you just say The word From where you're at My servant Will be healed Mi siervo Será sano Y Jesús voltea Con la gente Que lo está siguiendo Porque dice Que los estaban Siguiendo multitudes Durante estos días Y voltea con ellos Y les dice algo Les dice No he visto Fe Tan grande Tan significante He says Él no dice Oh aquí En esta ciudad Él dice En lo que es Todo Judea I have not seen Such faith Ok Now Ahora vamos Fast forward Dice Poco después Poco después Él está llegando Al pueblo de Nain Encontré que Nain Se encuentra Aproximadamente Seiscientos Pies Más alto Al nivel del mar Ok About six or seven hundred feet Above sea level ¿Me están siguiendo? Él está en Capernaum Se dice que Para ir de Capernaum Bueno Hoy en día Si uno manejara De Capernaum A Nain Que hoy Parece que le dicen Nain N-A-I-N Ok Es como un viaje De hora De una hora En carro Approximately Pero caminando ¿Por qué? Porque de Capernaum Que está Aproximadamente Seiscientos pies Bajo el nivel Del mar Para llegar A Nain Tiene que escalar Uno Tiene que subir Ok Y es un camino Difícil Nain Estaba fuera Del camino Principal Que se acostumbraba Viajar It was Off course Dice que era Un pueblo De ranchos Allí todo lo que Se encontraba Eran farmers Rancheros I don't know If that's the right word Pero se dice Que era Una ciudad De un pueblo Hermoso Hermoso De quizás Nomás unos De doscientos A trescientos Habitantes Aún hoy en día Es un pueblo Pequeño No más de mil quinientos O algo así De habitantes It's not a very big city Not a very big town Yo me puse a pensar Si el Señor Llegó allí Un poco después ¿Qué significa eso? No sabemos el detalle No sabemos Si fue un día O dos días Pero caminando Se tomaría Por lo menos Un día Dependiendo Si uno está Bien de ejercicio Activo Y le gusta caminar Cuando escalamos La montaña De Yosemite Que se llama Half Dome Nos dijeron Oh es un viaje De ocho horas Subida y bajada Se puede hacer Nos tomamos Catorce horas Para subir Y bajar Pastor Josh También conoce Ese camino Esa montaña No fue nada fácil Y yo me sentía Así como un You know I was Esto hace veinte años I was like Twenty one Twenty two years old Yo me sentía bien Pero eso fue algo Eso fue quizás Lo más difícil Que he hecho físicamente Physically Para llegar A Nain De Capernaum Se tomarían De uno A dos Días Caminando One to two Days One day If you're good El Señor Jesús tenía Treinta y tres Años De edad Más o menos He was in His thirties During these years Okay So él era joven And he was Fit I believe He was fit I believe He was in Good shape Él estaba De buena forma He can handle it Pero más que nada Él sentía Y conocía Que había algo En ese pueblo Que ocupaba Y había necesidad De su presencia Allí en ese pueblo Yo creo Con todo mi corazón Que él dejó Lo que estaba haciendo Y quizás Hasta viajó De noche No hemos viajado En urgencia De noche A un lugar Yo me acuerdo Cuando nuestro pastor Nos llamaba A veces de noche Dicía Hay algo Una emergencia Necesito que vayan Dos Hacer algo Ya fuera En el instituto bíblico Una vez Fuimos a Arizona I don't remember Who was with me Fuimos a ayudarle A alguien Y íbamos en la suburb No sé si a alguien Se le quedó el carro Me acuerdo Que iba Nuestro little brother What was his name He used to work Here on campus Emilio Fue con nosotros No sé si era Con Pastor Kevin O Coba O quien nos mandó Y dijo Necesito que vayan Y ahí vamos Eran como La doce de la noche En camino a Arizona A ayudar A traer auxilios A alguien Que ocupaba Nuestra ayuda Y regresarlos A casa I remember Siento yo Que el Señor Jesús Vio Y conocía Que había Una emergencia Que alguien Necesitaba De él Pero aquí es donde Quiero que Escuchemos algo En las historias Pasadas Hemos visto Que el Señor Reconoce la fe La fe del centurión Cuando se le llamó Que la hija De Jairo Estaba para morir En camino Viene una mujer Y le toca el manto Y él dice De mí Ha salido Una fuerza No es cierto Un poder Y él dice Tu fe No es cierto Te ha sanado Cuando le trajeron Al paralítico Que hace dos semanas Estuvimos leyendo Acerca de este hombre Él dijo He visto tu fe No es cierto Pero en esta ocasión Dice que cuando Él llegó a Naín Llegó a las puertas Todavía no entraba Ni al pueblo Llegó a las puertas No se dice Que el pueblo Tenía una pared Pero tenía una entrada Al pueblo Había una entrada Principal Para entrar al pueblo En esos días Las entradas Es donde sentaban Los jueces Del pueblo Aquellos líderes Que eran como jueces Para los pueblos La gente traía problemas Venían con los jueces Que se sentaban A la entrada De los pueblos ¿No han conocido esto? En todos los pueblos Había uno o dos Había jueces Que se sentaban And they would judge The people's needs They would help Them decide On the different Matters For their family life Or maybe when they Were bickering With neighbors Quizás cuando estaban Peleando con Sus vecinos Traían sus problemas A estos hombres A los jueces Los líderes De esos días No es coincidencia Para mí Que Él se encuentra Con esta mujer Y con esta gran Multitud Que va saliendo De la ciudad Mientras que Él va entrando A la ciudad I don't find that A coincidence That the same place Where many people Would come To receive Help He finds this woman Who needs help Él encuentra Esta mujer Que necesita ayuda En su vida Yo no sé De ti Pero hoy Yo estoy Necesitado De la ayuda Del Señor Yo estoy Necesitado De un milagro En mi vida No sé De ti Pero hoy Hoy Estoy Necesitado Cada día De mi vida Tengo necesidad It's true No es cierto Dice que llegó Y se encontró Con esta gran Multitud Esta mujer Era viuda Y en el momento Que la ve Antes de llegar Yo creo Con todo mi corazón Aún antes De llegar A ese pueblo Él conocía Y ya sabía Que había Una necesidad Profunda Alguien estaba Pasando algo Tan grave En su vida Y él lo sabía Llega ahí Y se encuentra Con esta mujer El Señor También Conocen Los profetas Conocía De los profetas También Creo yo El Señor No hace nada Por coincidencia Donde está Este pueblo Al otro lado De esta montaña Es el mismo Pueblo Donde El profeta Eliseo Con la mujer Se dice Tsunamita The Shunammite Woman Donde él Resucita El hijo De esta mujer La viuda It was on The other side Of this mountain I said Ok Lord Él conocía Las historias De los profetas Él había Escuchado Que el profeta Elías Y Eliseo Habían resucitado A unos Que eran Muertos Estaban Muertos Que también Eran Viudas Y estoy Pensando Él dice Así Igual Como los Profetas Ahora Está Esta mujer Aquí Necesitada Se cree Que en Esos días Si la mujer Había perdido Su esposo Si él Había muerto Antes de Llegar A una Edad Avanzada O sea Si había Muerto Antes De su Tiempo La creencia Era que Quizás Estaban Ellos Recibiendo Un juicio De Dios Que quizás Era por unos Pecados Que ella Había cometido Que Dios Había Permitido La muerte De su Esposo That was A belief No estoy Diciendo Que así Es como Obra Dios Pero era Una creencia Lo que se Criía en Esos días Porque Algo Ha de Haber Hecho Esta Mujer Algún Pecado Haber Cometido Para que Su Esposo Había Muerto A una Temprana Edad Porque no Nos dice Tampoco Que era Una mujer Anciana O que Su Esposo Había Muerto De No nos Da Detalles Que no Nos Da Detalles Nomás Quiero Que entremos Un poquito A lo que Está sucediendo Con ella Tampoco Nos dice Que fue Que no Tenía Hijas Pero si Nos dice Que era Su Único Hijo ¿Qué Significa Esto? Significa Que para Ella Financieramente Iba a Quedar En Ruinas Si Tenía Propiedad Parte De la Ley Es que Si Ya No Estaba Su Esposo Había Muerto Si Ya No Tenía Un Varón Un Hijo Para Seguir El Legado Y Mantener El Nombre De La Familia Si Tenía Propiedad Se Le Quitaba La Propiedad She Had To Forfeit Whatever Property She Had It Was Law If She Had No More Sons To Carry Her Legacy Digo Yo Muchas Veses Escuchamos Testimonio Pastor Apenas 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 Podemos Pagar Esto Lo Otro Necesitamos Ayuda Yo No Sé Si te Has Encontrado En Un Momento Donde Tú Dices Esto Ya Es Lo Último Es Lo Poco Que Nos Queda Ya No Tenemos Más Quizás No Fue Algo Financiero Pero Quizás Fue Una Experiencia Que Has Pasado En El Cual Sentiste Tu Fe A Ese Punto Dices No Tengo Más Señor Si Sucede Algo Más En Nuestras Vidas Hasta Aquí Yo No Sé Qué Voy A Hacer Ya No Aguanto Más Give me A little Break Detente Tu Mano Un Poquito Algo Diferente Que Encontré Aquí Que Se Me Hizo A Mi Tan Hermoso Es Que Él No Estaba Buscando Si La Mujer Tenía Fe O No No Nos Dice Nada De Su Fe No Nos Dice Quizás A ese Punto Ella Había Estado Llorando Toda La No No Nomás Porque Había Perdido Su Hijo Porque Quizás Ella Estaba Sintiendo Que Ya Su Vida Hasta Aquí Iba Llegar Ella Ya No Tenía Visión De Lo Que Iba Hacer Sus Días Después De Enterrar A Su Hijo Para Ella Su Vida Se Acababa Se Acababa Allí Financieramente Socialmente Espiritualmente She Was On Empty Have We Been There Cuántas Veces Hemos Estado En Ese Lugar Cuántas Veces Nos Hemos Encontrado Ahí Pero Dice Que El Señor No Buscó Su Fe Aquí No Hay Ni Una Nota Que Diga Su Fe Era Grande Al Contrario Dice Que El Señor La Vio Y Le Dice Deja De Llorar Ya No Llores Más Ya No Llores Más There Is Hope For You Today I Know Your Situation El Conoce Nuestra Situacion Igual Como Conocía La Situacion De Esta Mujer Me Imagino Yo Que El Vio En Ella También El Rostro De Su Misma Madre Que Un Día El Iba Estar Entregando A Su Amigo Cuando Estando En La Cruz I Don't Know Maybe He Said This Could Be My Mom Quizás Esta Puede Ser Aún Mi Madre I Don't Know But I Do Know That His Heart Nos Dice El Fue Movido Por La Compasión Sobre Ella Muchas Veces En Nuestras Vidas Llegamos A Ese Punto En El Cual Nos Sentimos Que Ya Hasta Aquí Se Acabó Ya No Puedo Más Quiero Recordarnos Su Palabra Nos Recuerda Que Él Nos Ve En Nuestra Situación Ahí Donde Tú Estás Ahí Donde Te Encuentras Él No Está Esperando Que Tú Vengas A Él Es Más Él Tiene Deseos De Acercarte A Ti Él Quiere Acercarse Más A Ti Y A Mi Diario Para Venir A Traer Auxilio A Nuestras Vidas Para Venir A Traer Transformación A Nuestras Vidas Yo Sé Yo He Visto Que Él Ha Transformado Vida Tras Vida En Esta Casa Aquí En Su Pueblo En Esta Comunidad He Visto Familias Restauradas Y De Eso De Eso Yo Estoy Seguro Hoy I Am Sure Of That Que Él Tiene Compasión Sobre Mí Y Sobre Ti Este Día Él Tiene Sanidad Para Ti Para Mí No Nomás Para Traer Sanidad Pero Para Dar Gloria A Dios Para Dar Gloria A Dios Y Dicir Señor Tú Eres El Que Tiene Toda Autoridad No Importa Lo Que Yo Este Pasando La Muerte No Importa No Le Dijo El Señor Jesús A Marta Y María Todos Aquellos Que Estaban Alrededor Cuando Dijeron Señor Es Muy Tarde Ya You're Too Late When Has The Lord Ever Been Too Late Cuando Se Ha Tardado El Señor No Él Todo Lo Hace Así Porque Él Sabe Que Hay Un Propósito En Toda Acción Que Él Hace En Nuestras Vidas Para El Señor Jesús Nunca Es Tarde Si Él Nos Da Oportunidad Hoy Él Está Diciendo It's Not Too Late Joe It's Not Too Late Porque Para Él Él Dijo Yo Soy La Vida Right Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad It's Not Too Late Lázaro A Este Hijo Le Dijo Te Ordeno Levántate Yo Creo Con Todo Mi Corazón Que El Señor Nos Está Levantando Él Está Abriendo Nuestros Ojos Él Está Dando Nueva Vida A Misiones Venecer Y A Cada Uno De Nosotros A Nuestras Familias A Nuestros Matrimonios A Nuestros Hijos Él Conoce La Necesidad Tu Hijo Se Ha Alejado Del Evangelio Tu Hijo Se Ha Ido De La Casa Él Conoce Tu Necesidad Estás Necesitado Financieramente Él Conoce Tu Necesidad Muchas Veces Lo Que Nosotros Planeamos Lo Que Nosotros Creemos Oh Si Es Lo Que Dios Quiere En Mi Vida El Señor Después Dice No That's Not What I Have For You I Have Something Else For You Stand Up Pónganse De Pie Esta Semana Pasada Les Voy A Contar Nomás Esta Semana Pasada Fui A Hacer El Servicio Fúnebre De La Mamá De Un Amigo Y Cada Vez Que Hago Un Funeral Estoy Con Un Ojo A La Caja Y Un Ojo A Los Hermanos O A La Gente Que Está Ahí Porque Yo Creo Que Dios Tiene Autoridad Y Poder Pero A veces Me Quedo Así Viendo Porque Estoy Esperando Que Empiece La Caja Tronar I Really Do Say Lord If You're Going To Do It Right Now Ok Prepáranos Go Head Jesus Porque Él Tiene Esa Autoridad Y Él Puede Si Él Desea Y A Veces Hasta Me Da Un Poquito Miedo De Predicar Un Mensaje Donde Estamos Hablando De Que El Señor Puede Resucitar Porque Porque Digo Ok This Could Happen Right Now I Believe It Pero El Señor Lo Ha Dicho El Señor Lo Ha Dicho Él Mismo Dijo Estemos Vivos En la Carne O Muertos Dice Para Él Para Mí Es Igual Para Mí Es Tu Vida Eterna La Tienes Hoy Mismo Tu Vida Eterna Está Aquí Ya No Tienes Que Morir Físicamente Pero Pero Si Tenemos Que Venir A Él Para Pedir Esa Esa Vida Resucitada Que Solo Él Nos Puede Dar Esa Vida De Una Vida Muerta Espiritualmente A Una Vida Quiero Invitar No Sé Por Qué Se Están Deteniendo No No Ocupamos Invitación Vénganse Conmigo Aquí Al Altar No Ocupamos Come on You Don't Need Me To Invite You Está Abierto Aquí Es Libre Para Venir No Te Detengas Yo Sé I Know Lo He Visto En Mi Vida Vi A Un Joven Hace Rato Durante La Alabanza No Podía Contenerse En Este Lado El Gozo Que Se Miraba En Su Rostro De Lo Que Dios Ha He 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 En Su Vida I Could See It Lo Puedo Ver En Toda Esta Casa Quizás Hoy Nos Estamos Sentiendo Que Pastor Yo Me Siento Como Tú Dices A Veces Siento Que No Tengo La Fe A Veces Siento Que Ya Para Mi Se Ha Acabado No Hay Esperanza It's Never Too Late Nunca Es Tarde It's Never Too Late Nunca Es Tarde Cré Lo Hoy No Es Tarde Propósito Hay Esperanza Para Cada Uno De Nosotros No Hay Necesidad Que Él No Pueda Traer Alivio No Hay Situación Que Él No Puede Cambiar No Hay Mente Que Él No Puede Penetrar Con Su Presencia Y Ayudarte A Sentir Y Acercarte Más A Él Que Él Es Real Que Él Es Verdadero Que Él Hoy Está Aquí Está Llamando Tu Nombre Está Diciendo Ven Acércate A Mí Tengo Algo Grande Para Ti Rise Up Él Está Diciendo Levántate Rise Up Tengo Vida Para Ti Tengo Respuesta Tengo Esperanza Cuantos Dicen Amén